La cita de hoy dice así, nada puede atenuar la luz que brilla desde dentro. Esto lo escribió Maya Angelus y de verdad que sí, señores. Nada puede atenuar, atenuar esa luz que brilla desde dentro. Atenuar significa para aquellos que no saben es adelgazar, aminorar, mitigar, suavizar, desaparecer, opacar. Cuando usted tiene una luz, Jonathan, cuando usted tiene una luz, pastora, cuando todos tenemos una luz dentro. Ese brillo, esa fuerza que viene de parte de Dios, ese propósito de vida. Yo creo que desde chiquitica todos nacemos, desde chiquitico, todos nacemos con esa luz que nos distingue de los demás. No importa la circunstancia, no importa las situaciones, no importa lo intenso que sea su vida. Al final esa luz siempre va a brillar, así que quédate con eso hoy. No importa lo que pase a tu alrededor, nadie puede suavizar, mitigar, aminorar, desgazar, desaparecer, esa luz que viene dentro de ti. Por supuesto, viviendo siempre una vida con actitud positiva y agradecimiento todo el tiempo a nuestro Señor.